Vamos a felicitar a nuestros queridos colegas de Paraná TV que cumple 35 años de transmisión ininterrumpida desde allá, desde la zona este del país y lo festejaron efectivamente como corresponde, homenajeando a grandes exponentes que salieron de Ciudad del Este y ahora están trabajando en otros canales de nuestro país, por supuesto con representantes de diversos sectores de la sociedad. Una vez más, felicitaciones PTV. En diciembre del año 1980, Canal 8 Televisora del Este emitió sus primeras imágenes a nivel regional para el departamento del Alto Paraná, siendo hasta hoy la única de transmisión por aire de la región. Han pasado 35 años de trayectoria, de historia cargada de emociones y superación, donde transitaron renombradas figuras que de alguna manera dejaron huellas de profesionalismo y dedicación, ganándose así el cariño de la teleaudiencia. El 12 de noviembre del año 2013, Canal 8 Televisora del Este, Hoy Paraná TV, dio un paso importante que marcó la diferencia en la televisión paraguaya con la transmisión por aire a nivel nacional de programas emitidos en vivo con un equipo humano comprometido con la información y el servicio social. Una gran mayoría de funcionarios son personas jóvenes que día a día se esmeran por transmitir las mejores imágenes y la información desde el lugar de los hechos. Cada vez más hogares paraguayos abren sus puertas a la señal de Paraná TV en diferentes puntos del Paraguay, formando así parte de esta gran familia denominada PTV. Para celebrar el aniversario 35, se realizó un importante evento en la prestigiosa y afamada tienda Mona Lisa del microcentro de Ciudad del Este, con la presencia de autoridades y los representantes de diferentes sectores de la sociedad altoparanaense. Personas destacadas en diferentes áreas fueron condecoradas con la entrega de reconocimientos. 35 años de historia de PTV, sembrando esperanzas, cosechando sonrisas, desde Alto Paraná para todo el país. ¡Gracias!